Campe, pues están preparando ya una demanda en contra de Pemex, el Pemex de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual está rescatando, está aumentando la producción petrolera y está haciendo una refinería y rehabilitando las otras refinerías para que las gasolinas pues bajen de precio o mínimo también no aumenten, ¿No? Y dejemos de estar pues importando la gasolina desde los Estados Unidos, sobre todo la refinería de Texas, ¿No? Algo que tiene enloquecidos a los conservadores, pero es que viene esta demanda, se está registrando en los medios de comunicación, que por falta de pagos, y esto es a una empresa llamada Schlumberger, que ya está listando lo que es la demanda a Pemex en Nueva York. Esta es la empresa, Schlumberger, pues es una empresa gringa, transnacional, una de estas empresas que se beneficiaron de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, el mismo Enrique Peña Nieto, que junto con lo que es este Austin, Emilio Lozoya Austin, pues empezaron por medio de esta reforma energética a deshacerse de Pemex, a quebrarla a propósito para que al final fuera sumamente imposible para los mexicanos recuperar la soberanía energética y que ya el petróleo, las gasolinas, el gas de nuestro país, no le perteneciera pues a nosotros, a los mexicanos, como lo dice la constitución, sino que ya le empezara a este pertenecer a extranjeros, ¿No? Esta es la demanda, se están diciendo muchísimas cosas en redes sociales, sobre todo los prianistas, que están diciendo, ya ven, que por eso votaron y que no sé qué, pero lo cierto es que esta deuda que en el dos mil dieciocho estaba ascendiendo, ahorita vamos a ver a cuánto asciende ahorita, a ochocientos tres millones de dólares a Schlumberger, lo cierto es que no viene desde la administración de Andrés Manuel López Obrador, viene desde la administración pasada, estos contratos que se hacían este con estas empresas y no les pagaban al final, entonces, también les quieren estar echando la culpa al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando ahorita lo que quiere hacer el presidente es que nuestra soberanía energética, rescatar nuestra soberanía energética, ¿Cómo la ves, campeón? Muchas veces cuando se dijo en la en el sexenio pasado que la gallina de los huevos de oro se había acabado porque Peña Nieto entendemos que se gastó ciento sesenta y cinco mil millones en exploración de aguas profundas, un fracaso total, al punto de que hoy los grandes yacimientos de Pemex se encuentran en aguas someras, todo fue una corruptela para que junto con el PRD, que en ese esto es Barbosa era el machuchón del PRD, luego Ricardo Anaya y él mismo hicieran un fraude y le dieran a estas empresas que hoy nos están cobrando todo lo que es yacimientos inclusive en aguas someras, ni siquiera en aguas profundas, estamos pagando los platos rotos y hay quienes dicen capechaneando, pero no tienes que echarle la culpa siempre a los del pasado, pues es que los del pasado fueron los que hicieron esos contratos leónidos, injustos, y de hecho ni siquiera aumentaron la producción, porque ellos hablaban de aumentarla a tres millones de barriles, hoy por hoy nada más los particulares no superan ni los treinta mil barriles, entonces fue una trampa del gobierno de Enrique Peña Nieto, yo creo que ellos pensaron que esa día que ya no iban a volver, que ya no iba a existir de nuevo un PRI en dos mil diecinueve dieciocho, y pues dijo pues Matanga dijo la changa y se llevaron todo, y ahora se están pagando las consecuencias de estas malas decisiones. Así, así es mi campo, efectivamente, vamos a checar un poco la nota porque es importante darle contexto a todo esto para que nos demos cuenta de cómo está la situación real sobre esta demanda que se preparan Schlumberger a lo que es Pemex en Nueva York, dice la perforadora Schlumberger elabora una demanda contra el presidente, perdón, contra Pemex, la cual se proyecta sea presentada en enero, según pudo conocer este medio, la política online de concretarse esta acción, aumenta el riesgo de que la firma que dirige Octavio Romero, o sea, Pemex, pues, pierda el grado de inversión dos mil veinte, ¿Qué significa? Que otra vez, otra vez van a sacar este lo de las calificadoras y otra vez se va a ver este círculo que ya vimos anteriormente, entonces las calificadoras y no Pemex ya no ya no conviene, etcétera, etcétera, entonces va a empezar otra vez esta polémica, pero lo cierto es que cuando estaban saqueando a Pemex, cuando estaban haciendo que le daban los contratos a las transnacionales, estas transnacionales no cumplieron con la producción petrolera, ¿Qué sucedió? Las calificadoras decían, no, está muy bien Pemex, síganle así, sí, que que las transnacionales sigan saqueando, no importa, y ahora que se quiere rescatar, ¿No? Van a salir los de las calificadoras a otra vez, a remeter, a decir que Pemex está muy mal, que no conviene invertir, etcétera, etcétera, ¿No? El mismo círculo vicioso que vimos anteriormente. También, pues, queremos enfatizar en la deuda que se tiene con esta Schlumberger, son ochocientos treinta millones de dólares, dice, entre las empresas con las que Pemex ha incumplido, se encuentra Dowell, Schlumberger de México, para marzo, el adeudo ascendían a, ya en marzo, ocho mil, perdón, en marzo, mil ochocientos treinta punto cinco millones de pesos por contratos en materia de exploración y producción, yo había dicho que eran ochocientos treinta millones de dólares, me equivoqué, una disculpa, son mil ochocientos treinta punto cinco millones de pesos, la deuda que se tiene con esta, y, pues, están tratando de, pues, de mandar a la empresa Micampe, ¿No? ¿Cómo la ves? Hay una gran, podríamos decir, polémica, en cuestión de Pemex, mucho tiempo dijeron que ya tenía que abandonarse, y concretamente, únicamente adquirir los combustibles a la refinería de Texas, de hecho, cuando se criticó la refinería de Texas, déjenme decirles que ellos estaban, perdón, la de dos bocas en Texas estaban construyendo dos refinerías, por el pedido que tiene nuestro país, recuerden que todo se mueve por tierra, mar y aire, en vehículos de combustión interna, por lo tanto, el hecho de que los combustibles suban de precio, hace que todo suba de precio, absolutamente todo, desde el condón que compras, hasta la sopa marucha, hasta los videojuegos que te llegan a tu casa, todo tiene que ver con el transporte, ustedes dirán, oye Cape, este año no hubo gasolinazo, una magnífica noticia, y eso se debe a la mayor producción por parte de nuestras refinerías de el crudo, transformándolo en gasolinas, pero muchas empresas que no han cumplido, el presidente dijo, vamos a hacer una competencia con ellos, a ver quién es el verdadero productor, pues de la riqueza, en su momento Cantanel daba dos millones de barriles al día, y estas empresas que hoy demandan, demandan si siquiera da resultados, ¿Cómo es posible que demandes si no has hecho bien tu trabajo? ¿Cómo es posible que quieras dejar mal al gobierno de México cuando te dieron todo? Supuestamente tú tenías la tecnología para ir a aguas profundas y sacar el petróleo, imagínense, dijeron tres millones de barriles y no han llegado ni a treinta mil. Así de fácil. Sí, así de fácil, y es que esta es una de las empresas, como yo lo dije, que se benefició la reforma energética de Peña Nieto, aquí estaba Schlumberger, ¿No? Diciendo, no, sí, vemos un buen panorama en México, ¿No? Para invertir, ve crecimiento de negocios en México de exquisito y aguas profundas, ¿No? Esto lo estaban reportando en el medio, pues, alemán Reuters, en lo que es el dos mil catorce, y eso es lo que nos decían anteriormente, ¿Dónde? Pues, por conveniencia, ¿No? Que se iban a beneficiar de la reforma energética que vino a saquear a todos los mexicanos, por conveniencia, pues, hablaban de esta situación, de que México era clave, ¿No? Para lo que es el desarrollo petrolífero en nuestro mundo, dice, México forma una parte muy muy clave para nuestro portafolio, decía Schlumberger, mundial de operaciones, y en los siguientes años vemos un negocio que con un impacto positivo de la reforma energética debe tener un crecimiento importante también, dijo el presidente de México y Centroamérica de Schlumberger, en aquel entonces, ¿No? Arindán, y ahí tiene un nombre, Batasharria, algo así, en una entrevista con Reuters, ¿No? Y tiene una un apellido un poco este difícil de pronunciar, una disculpa, dice también hay necesidades de tecnología, decía, en las diferentes áreas, especialmente de las áreas nuevas, por ejemplo, expandir la parte de exploración de aguas profundas, y bla, 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 ¿No? Argumentando que Pemex no tenía la capacidad de poder sacar petróleo, no tenía capacidad de refinar nuestro. Eran los salvadores, ¿No? Eran los salvadores. Y ellos venían a salvar, venían a salvar a México, Schlumberger, este, Halliburton, Shell, este, Chevron, etcétera, etcétera, no, una total mentira, un total cinismo, lo que hicieron fueron contratos leoninos, beneficiarse de eso, no sacar ningún barril de petróleo, sacar muy poco, no cumplir con los contratos, y aún así, y también usar esos contratos, como lo hizo Salinas, como lo hizo Fox, usar esos contratos para especular, ¿No? En la bolsa también. Entonces, estamos viendo cómo es que ahora, después de que les abren las puertas, ¿No? A estas empresas que no se necesitaban, porque los ingenieros mexicanos han sido bien fregones durante toda la, incluso los los ingenieros mexicanos fueron los que fueron a Venezuela a poner las refinerías, ¿No? Luego abren en Brasil Petrobras. Ajá, y luego fueron a ayudarles a los brasileños con esa situación de este de los energéticos, ¿No? A enseñarle sobre refinación, fueron ingenieros mexicanos, ingenieros mexicanos que levantaron Pemex, que después de que Lázaro Cárdenas les quitaran, este, les quitara pues los contratos, los expulsara del país, ¿No? Expropiara el petróleo y devolviera la soberanía nacional, esos mismos, esos mismos este extranjeros que decían, no hombre, los mexicanos no van a poder, no van a poder hacer nada, pues sí pudieron, ¿No? Seis refinerías hicimos. Seis. Mano de obra mexicana. No. Hubo excedentes por troleros, eso 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 es otra situación con Calderón y Fox, que quién sabe dónde quedaron, Calderón dice que los metió en unos centros de de salud, de de rehabilitación, algo así. O sea, excedentes por miles de millones de dólares y y que por unos centros que están todos pedorros. Los centros nueva vida, ¿No? Ahí se se robó la lana, pues. Entonces, estamos viendo esta situación, amigos, amigas, vamos a ver qué dice el presidente Andrés Fernando López Obrador, próximamente, en la próxima mañanera, seguramente le van a preguntar sobre esto, ya veremos qué dice, pero esa es la información, no sé qué piensan ustedes en la caja de comentarios, dejen su opinión, denle like si les gustó este video, y suscríbanse al canal, activándole la campanita, yo soy Isai Ramírez. Yo campechaneando. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.